... Nos gustaría hacer un balance de todas las intervenciones que se han llevado a cabo en nuestros caminos rurales. Intervenciones que llevaban sin realizarse en nuestro municipio desde hace más de 20 años. 20 años en el que nuestros agricultores, cazadores, senderistas y ciclistas veían muy difícil el llegar a su finca, a su lugar de ocio o al lugar simplemente al que le gusta ir a pasear. Y como ya comentamos en rueda de prensa, hace aproximadamente un mes y medio se iban a llevar a cabo una serie de reparaciones de estos caminos rurales por el problema que existía, por las zanjas tan grandes que tenían esos caminos, por los peligros, la peligrosidad que tenían muchos otros, por el peligro de precipitación tanto de los vehículos como incluso las rodaduras que tenían esos caminos que provocaban el que un ciclista se pudiese caer al chocar por el cómo estaba el suelo. Entonces, bueno, pues comentaros que hemos actuado sobre los cinco caminos que os comentamos y me gustaría enseñaros el antes y el después de cada uno de ellos. Empiezo, por ejemplo, por el camino de los 500, en el que, bueno, el firme estaba totalmente destrozado, la dificultad para que pasaran y la problemática del que no hubiese un encauzado para que pudiese circular el agua y tras la intervención, este es el camino que tenemos, el camino de los 500. Ya se ven a los ciclistas pasear, bueno, pues con un poco más de tranquilidad, aparte, bueno, de los agricultores, el poder llegar hasta su superficie, hasta su olivar, sin ningún tipo de problema. El siguiente camino, camino Romero-Arrayanes, este camino que sale a partir de Arrayanes, conocido también como Paño Pico, a esa zona, era una zona que no se podía transitar y que muchos ciclistas lo que hacían era tener que desviarse por un sendero que hay más vía verde y volvían otra vez a encauzar este camino porque no conseguían llegar hasta el mismo. Este, al terminar su arreglo, ha permitido que los ciclistas puedan pasar por esa zona, los senderistas, sin tener ningún tipo de preocupación. El siguiente camino, el camino de los desmayados, en el que se han hecho arreglos en dos zonas, bueno, pues como podéis ver, era intransitable. Ni los propios agricultores con su vehículo, que están quizá más preparados para el campo, podían atravesarlo. Tras el arreglo, nuestros agricultores vuelven a poder pasar por esos caminos que antes no pasaban. Otro de los caminos que se ha arreglado por su peligrosidad, ya que las cunetas eran muy profundas y es un camino en el que pasan muchos camiones de amplia envergadura, tras el arreglo hemos conseguido que no exista ese problema y que esa peligrosidad inicial haya finalizado. Otro de los caminos en los que se produjo el arreglo fue el camino a Puente Mocho. Este camino, el problema que tenía es que una de las laderas, un trozo del camino se estaba desprendiendo. Y aquí lo que se ha hecho es una escollera, consiguiendo estabilizar ese territorio, ese terreno, ese carril, para que ese camino no tenga problemas y que los coches puedan pasar con facilidad. Por último, también señalaros que tras las últimas, bueno, las pocas lluvias que hemos tenido en este año, que han sido un par de semanas escasas, y donde tampoco es que haya caído una lluvia muy exagerada, ya podíamos cantar con las primeras lagunas navegables. Lagunas que impiden y hacen muy compleja el paso a través de nuestros caminos. Este es el camino de Tobaria, el cual también se ha arreglado para facilitar la vida a nuestros ganaderos. Y aún queda mucho por hacer. Y vamos a seguir trabajando para que otras zonas de nuestra ciudad y de nuestros caminos rurales mejoren y faciliten la vida de nuestros ciudadanos. ¿Si tenéis alguna pregunta? ¿El qué? ¿Perdona? Sí, sí. Se están viendo, cuando muchos de los agricultores han visto que efectivamente había un cambio grande a nivel de estos caminos rurales y que se ha mejorado mucho el acceso a las diferentes fincas, sí que están haciéndonos llegar algunas zonas que, aunque a priori no considerábamos como de tanto peligro, tan urgentes de uso, pues sí que hemos visto que sigue habiendo zonas en las que hay que seguir actuando. Entonces, la intención es esa. La intención es que podamos seguir actuando sobre nuestros caminos rurales, porque al final es nuestro patrimonio. Muchos de ellos son caminos que llegan a nuestras minas o que llegan, como hablábamos del proyecto de un millón de pasos, llegan a esas zonas donde está nuestra cultura, está nuestra riqueza patrimonial y, hombre, debemos seguir arreglándolo. A través de los remanentes. Fue uno de los proyectos que se emitió a través de remanentes. El proyecto que estaba en vía de proyección o que se había comenzado a trabajar en él era el de Puente Mocho, porque sí que es cierto que había un peligro muy grande en él y ya detectado, es que había una pared que es ladera completamente caída, entonces el camino estaba destruido totalmente. Ya prácticamente no se podía pasar, entonces lo de la escollera sí que era algo que se había planteado con anterioridad. Pero el resto de los caminos ha sido, a partir de los remanentes, el poder sacarlo adelante, porque es verdad que las partidas que siempre tenemos asociadas a medio rural suelen ser más pequeñitas. Y lleva 20 años sin prácticamente hacerse nada a nivel de los caminos.